Estamos viendo la línea que trae Joaquín a lo largo del año. Está siendo un año fantástico, está siendo un jugador lo que se le suponía y lo que ha demostrado durante toda su carrera, un jugador importante allá donde ha estado y este año estaba aportando muchísimo y esperemos que, como te he dicho antes, esté cuanto antes para seguir ayudando. Este mercado es mucho más complicado, tiene menos opciones que el mercado de verano, pero estoy seguro de que el club está haciendo un trabajo fantástico y que si va a reforzar el equipo lo hará bien y seguro que lo que venga, si debe venir alguien, será para ayudar al equipo a conseguir el objetivo final que es lo que todos queremos. Gracias.